Por volver a sentirte futbolista y pensar un terreno de juego, ¿qué tal Frenkie de Jong? Buenas noches, enhorabuena. Buenas noches, gracias. Sí, muy feliz por la victoria y personalmente por volver al campo, volver a jugar al fútbol. También la afición me ha aplaudido y todo, que gracias por eso y una noche feliz. Eso te va a preguntar, ¿te esperabas un recibimiento? Porque entiendo que sí, cuando uno reaparece un buen recibimiento, pero ha sido una ovación atronadora y prácticamente mayoritaria, ¿sí? Sí, 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 no, muy bien. No esperaba nada por eso, nunca se sabe, pero no estoy muy feliz por la manera que me tratan la gente. Frenkie, ¿cómo has visto el arranque del Barça un poco como espectador, desde la grada, este inicio de temporada? No, muy bien. Veo al equipo en buena forma, estamos en buen momento, ya desde el inicio creo, y mucha energía, mucho dinamismo, y yo creo que estamos jugando bien, tenemos que seguir así, mejorando y a ver dónde llegamos. ¿Qué puedes aportar en este nuevo Barça de Hansifli? ¿Qué idea futbolística tiene pensada para ti y qué quieres aportar tú al Barça? Es que depende del míster, él es el que elija a los jugadores que juegan y yo voy a hacer como siempre, dar lo máximo posible y jugar bien al fútbol. ¿Lo has pasado mal? No sé que se ha caído por ahí, pero no ha pasado nada. ¿Lo has pasado mal, te iba a preguntar, estos meses? Sí, cuando estás lesionado te pasas mal siempre y ha sido un tiempo largo, proceso duro y sí, lo he pasado mal a veces. Muchas gracias Frenkie, enhorabuena por ese regreso y también por la victoria. Muchas gracias.